Llamaron al que ayer son de Vigora El mar es un lugar que no es el cívico, es bastante habitación. Por el bien, esta militar vía va a ser todo lo que se debe saber cada que cambie un poquito, porque igual no puedo despedir. La gente se debe de dar la mano. La gente se debe de dar la mano. La gente se debe de dar la mano. ¡Achá! 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 La gente se debe de dar la mano. ¿Pierdan los dedos? Sí, sería interesante. A ver, cuidado. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, chicos. No hay nada aquí. ¿Verdad? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Torri! Vamos a ver aquí, ¿vale? Vamos a abrirse aquí porque va a aterrizar y cuando aterriza hay que tener cuidado. Se cae en la cabezota, ¿qué pasa? ¡Pum! 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 Ya no espero. Voy a hacer otra cosa. Lo del sonido de aterrizaje te lo metiste extraordinario. No, es al des... es al desarmar. Desactivo ahora, aunque tú filmando lo que sea no... no sé... Está desarmando. Es que... Voy a intentar llevar a cabo ahí en un momento en que no haya gente y voy a hacer un loop en el aire. Ah, vale. Vale. Me voy a poner aquí cerca. Gracias. Gracias. Gracias.